¿Raven? ¿Qué encontraste? Robaron el amuleto de Shinnok y lo sustituyeron por un duplicado exquisito. Demonios. ¿Qué noticias traes del Coronel Flagg? Me dijo, ¿por qué me molestas? Y contesté, porque mi exmujer es como un grano en el... No tan duro como pareces. Un retraso, señora Blade. Lo inevitable aún la guarda. ¡Johnny! No sé. La sangre... Se supone que debe... Estar dentro. Debo contrarrestar su hechizo. ¡Chata! ¡Ramaleco! ¡Es saldija! Puedes salvarme. Atacaremos inmediatamente. Probemos un enfoque doble. Sola no. Esta también va. ¡Y yo te dije que prefiero morir a tener tratos con los asesinos de mi padre! ¿No me oíste bien? ¿Aún sigues a Melina? ¿Aún sigues a Melina? ¡Oh! ¡Sola no! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Posta de ti! Tus planes terminan aquí. ¿No te llevas a tu amiga, Deborah? Tu gente cree que evitamos su isla por respeto a su carácter solitario. Pero es que no nos gustaban. Los Kaitín prefieren la soledad. Lo que conseguiré en un momento. ¡Posta de ti! ¡Posta de ti! Ahora morirán dos Erenianos. Ya sé que dijiste que no eran amigos, pero no los vas a matar. Mi cabeza bien, por cierto. Muy bien. Hay que irnos. Hasta un lado. Esto es perturbador. ¡Debora! ¡Mata a tu madre! Esta sabía que no te alejarías mucho del amuleto. Me quitaste el trono. ¿Ahora quieres quitarme el medio para recuperarlo? Ninguno de los dos es tuyo. ¿Quién eres para decirlo? Me llevaré algo tuyo. ¡Tu vida! ¡Huye a una! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Esta disfrutará con tu muerte. Deja de parlotear. Mátame ya para que me reúna con mi padre. No mereces morir por la mano de un emperador. Le traspaso el honor a mi digna consejera. No! 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 La rebelión ha terminado. Bien, gracias. No podré volver a comer. Con tu permiso, volveremos a la tierra. Devolveremos a su lugar el amuleto. ¿Qué diablos haces? No se puede confiar la protección del amuleto a la tierra. Se quedará conmigo. Los acuerdos de Reiko te obligan a... Los acuerdos ya no me atañen. Ustedes me serán útiles cuando Raiden venga a buscarlo. Esta los ha engañado. El amuleto está en poder de Kotal Kahn. ¿Lo puedes recuperar? No confía en nadie más para transportarlo. Mantenerte cerca del trono del mundo exterior todos estos años ha sido muy acertado, figura. Ellos nunca sospecharon que uno de los suyos seguía a nuestro señor. Esta vive para servir a Shinnok. Haces bien. Ahora tráemelo. Sin demora, Quan Chi. Maestro. ¿Traes noticias del mundo exterior? Shinnok estará libre pronto. Vamos a mi fortaleza. ¿Algún problema? Dos problemas. ¡Ah! 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 Tu mujer me dijo que te encontraría aquí. ¿Bera y tú no tuvieron una buena charla? Como siempre. ¿Eso es un National? Nunca había visto un... No estás aquí para hablar de equipos de granja. Muy bien. Iré directo al grano. Quiero tu ayuda. ¿Mi ayuda? Ya sé que no tengo derecho a... Sabías lo que quería. Jackie lo decidió. Me vino a buscar. Lo sé. Escucha. Entiendo por qué no querías que Jackie estuviera en la CFE y por qué te retiraste. Es decir, si yo tuviera que vivir con el recuerdo de haber sido un matón de Quan Chi, me habría pegado un tiro hace tiempo. Ya conoces a Vera. Jamás lo habría permitido. ¿Y con qué necesitas mi ayuda? ¿Los refugiados del mundo exterior? Peor. El amuleto de Shinnok. Lo tiene Melina. Rayos. Y Sarina nos ha informado de que Quan Chi reapareció en el infierno. Aparece 25 años después. Justo cuando entra en juego el amuleto de Shinnok. No es por casualidad. Por eso te necesito. Por tu experiencia con Quan Chi. No estarías en activo. Serías un observador. Cage. Jax. ¿Qué pasa? Solo quería ver si... ¿Podrías ayudar a cerrar el trato? Claro. ¿Cómo salió tan bien la última ocasión? No me culpes por intentarlo. Te necesitamos, Jax. Ayúdame a capturar a Quan Chi. Ninguno de nosotros está seguro con él cerca del amuleto. ¿Y dónde se encuentra Jackie? Con Cassie. Recuperando el amuleto en el mundo exterior. Le irá bien. Esperamos que digan misión cumplida en cualquier momento. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Nos van a matar? Ya lo habrían hecho. A no ser que Kotal Kahn planee invitarnos al Coliseo. Bueno, si no nos matan, lo hará mi madre. Al menos a mí. ¿Es duro usar la hija de la general? No tienes ni idea. Yo sí. Mi tatara no sé cuántos abuelo derrotó a Shang Tsung. Y salvó a la tierra. ¿Cuánto crees que mencionan eso en las reuniones familiares? Eso fue hace 600 años. Aún así, se diría que pasó justo ayer. Sin presiones. He entrenado toda mi vida. Me las puedo arreglar casi en todo. Pero sigo sintiéndome una cage de segunda. Al menos creciste entre gente que esperaba cosas de ti. Creí que tú y tu padre se llevaban bien. Ahora. Desapareció por mucho tiempo. Lo entiendo. ¿Cómo fue lo de crecer con un padre exretornado? Solo pregunto. No habrá sido fácil. Era un poco sobreprotector. Cuando entré en la CFE, el señor Cage insistió en decírselo a mi padre. Pensaba que sería más fácil. No olvidaré ese día. Papá volvió con la mandíbula rota. Está bien. Ya lo tengo. ¿Y qué es lo que tienes? Confía en mí. ¡Apártense de ahí! ¡Apártense de ahí! ¡Suscríbete! ¿Cómo lo hiciste? Sobrecargué sus sentidos. Solo funciona de cerca. Ser hijo de un telépatra tiene sus ventajas. Antes no pensaba eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Ok!